En cuanto a los nombramientos de cargos discrecionales de la carrera fiscal, pues también ello ha tenido su impacto, la presencia de mujeres y de la Convención de Igualdad, para que se haya incrementado notablemente la presencia de mujeres en estos cargos. Así, en cuanto al nombramiento de cargos discrecionales, los datos de que dispongo hacen referencia desde el año 2007 al año 2010 y, curiosamente, en el año 2007 de 16 nombramientos de carácter discrecionales, es decir, nombramientos de órganos de poder y decisión de la carrera que no se alcanzan solo por méritos de antigüedad y profesión. En estos casos de 16 nombramientos de carácter discrecional, en el año 2007, antes de la entrada de la Comisión de Igualdad, 13 fueron para hombres y 3 para mujeres. Sin embargo, en el año 2008, que ya está presente la Comisión de la Igualdad y que ya está informando en el Pleno del Consejo, de 72 nombramientos de carácter discrecional, 40 fueron para hombres y 32 para mujeres. Es decir, que ya entramos en una cierta paridad o, al menos, en un cierto equilibrio mayor que respecto a los 13-3 del año anterior. En el año 2010, de 25 nombramientos, 14 son para hombres y 11 para mujeres. Es decir, que si bien no se ha alcanzado que los nombramientos de mujeres sean mayoritarios o, al menos, iguales a los de los hombres, sí que se ha incrementado notablemente la presencia de mujeres en los órganos de poder y decisión. Sin embargo, poner de manifiesto que las cargas familiares continúan siendo una desventaja clara y un obstáculo para la promoción profesional de las mujeres de la carrera fiscal. Y, por tanto, la Comisión de la Igualdad está elaborando un proyecto para que sea aprobado por el Pleno del Consejo Fiscal, un proyecto donde se recogen las necesidades de las mujeres de la carrera fiscal para que, atendiendo a estas necesidades específicas y a las características específicas del funcionamiento y estructura del Ministerio Fiscal, sea aprobado por el Consejo Fiscal y sea remitido al Ministerio de Justicia para que, finalmente, elabore este plan de igualdad tan necesario para que, finalmente, las mujeres tengan unas mayores armas para promocionarse con mayor igualdad dentro de la carrera fiscal. Es necesario que este plan de igualdad, evidentemente, contenga acciones positivas encaminadas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, de tal manera que las mujeres dispongan del tiempo suficiente para poder también destinar un tiempo al estudio, a la promoción profesional, a seguir cursos de reciclaje, a seguir cursos de formación continuada y que no tengan que disponer de todo este tiempo que no dedican al trabajo estricto, al cuidado de la casa y de la familia. Es necesario acciones que promuevan la corresponsabilidad de los miembros de la pareja en relación al cuidado y educación de los hijos. Y, por tanto, todas estas medidas, hasta que no se alcancen a través de un plan de igualdad y a través de acciones concretas temporales y acciones positivas que están previstas por la Convención para la desaparición de todas las formas de discriminación de la mujer y que prevé la posibilidad de acordar acciones positivas temporales para favorecer esta igualdad efectiva de las mujeres, la igualdad de trato y de promoción de las mujeres, hasta que no consigamos este plan de igualdad, creo que las mujeres continuaremos estando en una situación de inferioridad en cuanto a la promoción en relación a los hombres de la carrera. Contamos con instrumentos jurídicos suficientes. España suscribió la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el año 83, por tanto, se ha convertido en derecho interno. Contamos con la propia Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la vez que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. Y disponemos de la Ley de Igualdad, una ley esencial para que realmente se consiga de forma efectiva y real esta igualdad de trato y de promoción entre hombres y mujeres. Bien, no me he referido, me he referido básicamente a la carrera judicial, a la carrera fiscal. La carrera judicial sigue por los mismos derroteros, es decir, efectivamente la Ley de la Igualdad crea también una comisión de igualdad en el seno del Consejo General del Poder Judicial, una comisión que está constituida por cinco miembros de dicho Consejo General, puesto que el número de miembros del Consejo General del Poder Judicial es superior. Y en esta comisión de igualdad, pues también se han ido realizando acciones concretas y temporales con respecto a impactos de género, pero tampoco se ha conseguido hasta el momento elaborar el plan y aprobar un plan de igualdad para la igualdad de oportunidades en la promoción de la carrera judicial para hombres y mujeres. Los nombramientos en la carrera judicial, al igual que los de la carrera fiscal, pues continúan en la cúspide y en los órganos de mayor responsabilidad profesional continúan siendo mayoritarios los de hombres a los de mujeres, es decir, la presencia de mujeres en el Tribunal Supremo es muy inferior a la de hombres, y también en las presidencias de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia. Tampoco la promoción de las mujeres es idéntica en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña ha habido una mayor promoción de la mujer, y como dato anecdótico decir que hace aproximadamente un año y medio todos los cargos importantes del Poder Judicial recaían en mujeres, eran nombramientos de mujeres, desde la consejera de Justicia hasta la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la fiscal superior de Cataluña, la decana del Colegio de Abogados, la decana de los jugadores de primera instancia de instrucción, es decir, todos los cargos importantes de la justicia recaían en mujeres, pero esto es un dato anecdótico que no elimina todos los demás tipos de discriminación en el ámbito de los nombramientos en la carrera judicial y fiscal. Me voy a referir brevemente también a algunas especialidades de la mujer como usuaria de la Administración de Justicia, y en este caso me voy a limitar concretamente a algunas especialidades que la legislación ha establecido para el trato de las mujeres usuarias de la Administración de Justicia cuando son víctimas de violencia y de género. Creo que es la ley que ha introducido más novedades en cuanto al trato de mujeres en relación con el trato de hombres usuarios de la Administración de Justicia. La ley 1.2004, que es una ley de medida de protección integral contra la violencia de género, realmente es la primera ley que de una forma específica contempla a la mujer como usuaria de la Administración de Justicia y de otros servicios públicos y la contempla como una persona necesitada de protección y desde los más diversos aspectos, desde el aspecto de protección a nivel sanitario, a nivel judicial, a nivel social, a nivel laboral, etcétera. Establece una serie de normas de protección en los diferentes ámbitos, pero dentro del ámbito judicial ciertamente introduce una serie de novedades en beneficio de estas mujeres y para un mejor trato de estas mujeres cuando acceden como víctimas a la esfera judicial. Y los cambios más significativos son, en primer lugar, que establece especialización de órganos para el tratamiento de estas mujeres, especialización de órganos desde órganos judiciales a miembros del Ministerio Fiscal que deben atender a estas mujeres. En los órganos judiciales, pues la mayor especialización es que se establece un juzgado especializado para el trato de la violencia contra la mujer, tanto los procedimientos de carácter penal como los procedimientos civiles relacionados con los procedimientos de separación, divorcio, medidas en relación a menores, a los hijos, etcétera. Y en cuanto a las modificaciones, en cuanto a la estructura del Ministerio Fiscal, pues crea una red de fiscales especializados que parte de una figura nacional, el nombramiento de una fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer, que a nivel nacional coordina toda la actuación de los miembros del Ministerio Fiscal en relación a las víctimas de violencia de género. También se crean, a partir de esta delegada a nivel nacional, delegados a nivel de todas las audiencias provinciales. Y estos delegados de las audiencias provinciales a la vez son los coordinadores de una sección especializada de violencia de género, que se integra por un número de fiscales que debe ser el adecuado para atender todos los asuntos relacionados con la violencia de género, y que además son fiscales que se van especializando en materia de género y de trata a mujeres víctimas de esta violencia. Por otra parte, la Fiscalía, mostrando su sensibilidad con el tema de violencia de género, creó dentro de la sección de violencia de género un servicio de atención personalizada a víctimas de violencia de género, en el que se incorpora un equipo multidisciplinar formado por un número de fiscales que se consideran adecuados para la atención de las víctimas, dos psicólogas, una trabajadora social y una unidad de policía autonómica que colabora con este equipo multidisciplinar para, de alguna manera, realizar la contención, la información y el seguimiento de los procedimientos por violencia de género, y además garantizar la seguridad de la víctima cuando acude a este servicio como víctima de violencia de género. Yo me parece que… me estoy terminando el tiempo, me he pasado. Voy a terminar y, en todo caso, ya en el turno de preguntas, pues les voy a aclarar si hay algún aspecto que ha quedado poco claro. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Pujol, por esta excelente disertación y definitivamente todas las consideraciones que ha indicado sobre la carrera fiscal son completamente atinentes a la carrera judicial. Definitivamente es importantísimo saber que debe haber necesariamente un filtro de género, no solo para el ingreso, sino para el ascenso en la carrera judicial que contemple esta sensibilización para que las mujeres cada vez podamos tener mayores condiciones de equidad, de igualdad en el ascenso y en la estabilidad en esta carrera. Antes de darle el pase a nuestra siguiente expositora, quiero, por favor, dar la bienvenida a la vicerectora académica de la Universidad Estatal a Distancia, doña Cate Calderón, quien nos acompaña en esta sala. Bueno, seguidamente vamos a darle el pase para la exposición a la magistrada Adriana Margarita, perdón, Favela Herrera, quien es maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 16 años en materia electoral y ha sido secretaria proyectista de las salas regionales de Durango y Monterrey, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se ha desempeñado en el cargo de profesora investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral. En el Instituto Federal Electoral fue directora del Área de Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica y también fungió como encargada del despacho de la propia dirección jurídica. Actualmente es magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y durante el proceso electoral federal 2005-2006 se desempeñó como presidenta de esa sala regional. Cuenta con más de 100 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados y cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional en materia electoral, realizadas en diferentes tribunales, institutos y universidades del país. Así que con la presentación de la magistrada Favela, le doy en este momento el pase para que por favor inicie su disertación. Hola, buen día. Antes que nada quiero felicitar a todas las mujeres porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Como ya se ha dicho, cumplimos más de un siglo, o un siglo precisamente, en que se están logrando algunos avances en la situación de las mujeres. También quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me dan de participar en este evento y en especial a la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa, que es la presidenta del Tribunal Electoral, por permitirme estar aquí. Como ustedes habrán notado, hay un avance importante en cuanto a la situación de las mujeres. Antes ni siquiera teníamos derechos reconocidos, teníamos un estatus igual que, como si fuéramos un esclavo, sin tener derecho a ninguna cuestión. Obviamente hay un avance, sobre todo yo sostengo que a partir de que se reconoce el derecho de las mujeres a participar en las cuestiones políticas, o sea, el derecho a votar y ser votadas, se ve un avance significativo de las mujeres en la vida política de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en 1893 en Nueva Zelanda se concede el voto a las mujeres, y posteriormente en 1902 en Australia también se reconoce el derecho a votar de las mujeres. Sin embargo, en México, hasta 1953 se reconoce el derecho de las mujeres a votar en las elecciones federales y también a ser postuladas como candidatas. Y como les decía, yo sostengo que a partir de que se le da a la mujer el derecho a votar y ser votadas, es cuando empezamos a tener una mayor injerencia en las cuestiones políticas de nuestra sociedad. A nivel internacional...